Susana, la oriental 34. Si hay algo que la historia se encargó de demostrar, es que Susana no es ni lerda ni perezosa. Tal es así, que una vez más, salió a jugar fuerte en un año electoral de nuestro país. Le tiró flores al presidente Luis Lacalle Pou. Palito por elevación para la dirigencia argentina. Este es el más presidente que es, el más invidido de América. No sé, si juro, me traigo. ¿Dónde? No sé, que me van a quedar. ¿Quién es la cantante? Es verdad. Juro, es el más invidido de América. Y este, porque Uruguay está fantástico. Susana, siempre enamorada de Uruguay. Y ahora, de su presidente. Chocolate por la noticia. Claro, porque ella es uruguaya. Como Gardel y el dulce de leche. Vamos arriba a la celeste, vos. Según los expertos, me dicen que tú eres, sin dudas, la mujer más acaudalada. Y con mayor fortuna del mundo del entretenimiento. No lo digamos, de ambos lados del río a la plaza. Mira la cinta de la Argentina, si te escucha. Por suerte yo soy, me hice uruguaya. Me hice uruguaya. Todo es siempre una sonrisa. La verdad que me siento como en mi casa. Y aparte tienen un presidente muy envidiado. ¿Hace cuánto se ha visto que Uruguay? Sí, muchos meses. Bastantes meses. Hace un año, pero estuve filmando este video. Y me alegré que, bueno, se me llamaron para vacunarme. ¿Qué opinas de las repercusiones que tuvieron tus dichos de que no querés volver a Argenzuela? Lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela. Y hay mucha pobreza que vaya la gente al campo. Nosotros siempre les fuimos del granero del mundo. Y, bueno, hay que, no sé, hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, la gente del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Que el pueblo que se levante diga, no, basta, basta. Este, sí, eso es lo que yo me gustaría, porque no puedo discutir a la gente así. Es lo que pienso. Yo quiero la Argentina en la que viví todos los días, en la que nací, en la que viví. Esto no me interesa. Una uruguaya más. Sí, total, total. Bueno, tan bello el mar, esa cosa divina de geográfica. Este, y después la paz que hay, viste, la tranquilidad. La gente está, no está agresiva, está en calmo, todo. De buen humor, de sonrientes, qué sé yo, es lindo.